Con adecuaciones en sus escaleras de evacuación ubicando antideslizantes y zonas demarcadas, el edificio Palacio de San Francisco, donde funciona la gobernación del valle, se viene adecuando para prevenir el riesgo de accidentes laborales y mejorar en salud ocupacional de sus funcionarios. Ya a estos 12 meses hemos adelantado muchas gestiones en materia de adecuación del edificio para disminuir los riesgos laborales y aspiramos que en el junio del año entrante tengamos adecuado ya el sistema de gradas y los accesos a la gobernación para disminuir los accidentes de trabajo. El proyecto lo adelanta el Departamento Administrativo de Desarrollo Humano, en cabeza de Guillermo Serrano. Nosotros estamos implementando esta política en materia de disminuir los riesgos laborales tanto por accidentes de trabajo como por incapacidades por diferentes tipos de situaciones que se presentan con los funcionarios de la gobernación del Departamento del Valle del Cauca.